Mi nombre es Aníbal Tamayo González, tengo 33 años, soy médico diplomado en terapia intensiva de la provincia de Granma, con 19 meses en la misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde es la segunda vez que cumplo con esta valiosa labor en este hermano país, ya que también presté mis servicios en el estado de Huarico desde el año 2014 hasta el año 2017. Ahora estoy ubicada en el estado Cogedes, municipio Girardot, donde asumo como jefa de los servicios de terapia intensiva, cuerpo de guardia y hospitalización y además llevo el activismo de comisión médica, donde se vela por la salud integral de los colaboradores. Aquí durante la misión he cumplido con todo lo que se me ha indicado por parte de la dirección de la SIC y del estado. Fui seleccionada también en mi ASIC como la colaboradora más integral del año 2022. Participo en todas las actividades que se me orientan, soy militante de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y nada, aquí estoy disponible para darme paso al frente en lo que el país y la misión me necesite. Gracias.